El Consejo Municipal, mediante el Acuerdo 005 de junio de 2017, acordó que los contribuyentes deudores que realicen el pago total de la obligación a partir del 1 de junio hasta el 29 de octubre de 2017, por concepto de predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros, se le reducirá el pago del 40% de la sanción e interés de demora de las vigencias 2014 y anteriores. Es importante que la comunidad aproveche este papayazo del 40% de interés de demora en rebajas, entonces acérquense a la Tesorería Municipal, pregunten con los recaudadores en Ventanilla o pregunten aquí conmigo en Tesorería y aquí con mucho gusto les damos el dato, aprovechen el 40% en rebaja de interés de demora de junio a octubre es el chance para que este descuento en el impuesto predial lo aplique, inclusive también en industria y comercio para los que son de tiendas, si tienen también tiendas y tienen mora en 2014, 13, 12, también tienen el famoso payaso o descuento tributario en predial e industria y comercio. Acérquense a la Tesorería y acá con mucho gusto les informamos todo el tema a los contribuyentes de Pragera Valle. Muchas gracias.